Donde quiera que Dios aparece, allí se expresa la verdad Y estará la voz de Dios Solo los que pueden aceptar la verdad podrán escuchar la voz de Dios Y solo tales personas son aptas para presenciar la aparición de Dios Y solo tales personas son aptas para presenciar la aparición de Dios Abandona tus nociones, tranquilízate y lee con cuidado estas palabras Si anhelas la verdad, Dios te esclarecerá Y entenderás sus intenciones y sus palabras Entenderás sus intenciones y sus palabras Abandonad vuestras opiniones de lo que es imposible Cuanto más crea la gente que algo es imposible Es más factible que ocurra Es más factible que ocurra Porque la sabiduría de Dios se eleva más alto que los cielos Los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre Y la obra de Dios trasciende los límites El pensamiento y las nociones del hombre Cuanto más imposible sea algo Más verdad se puede buscar en ello Cuanto más lejos de las nociones Y la imaginación del hombre reside algo Más contiene las intenciones de Dios Esto es porque no importa donde se revele Dios Él sigue siendo Dios Y su esencia nunca cambiará por la ubicación O la forma de su aparición El carácter de Dios sigue igual Independientemente de donde estén sus huellas Y no importa donde estén las huellas de Dios Él es el Dios de toda la humanidad Igual que el Señor Jesús No es solo el Dios de los israelitas Sino que también es el Dios de toda la gente De Asia, Europa y América Y más aún Él es el único Dios en todo el universo Así que busquemos las intenciones de Dios Y descubramos su aparición en sus declaraciones Y mantengamos el ritmo de sus pasos Y mantengamos el ritmo de sus pasos Dios es la verdad, el camino y la vida Sus palabras y su aparición existen simultáneamente Y su carácter y sus huellas siempre están abiertos En todo momento a la humanidad Queridos hermanos y hermanas Dios te espera que podáis ver Su aparición en estas palabras Que comencéis a seguir sus huellas Mientras avanzáis hacia una nueva edad Y entráis en el cielo y la guerra Nuevos y hermosos que Dios ha preparado Para los que esperan su aparición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!